Y hoy necesito un rum pa' mezclarlo con hip hop Tú prende el mic que de los demás me encargo Y yo ponle play al beat pa' juntarlo con mi flow Por ti está en la casa, tú put your hands up Y hoy necesito un rum pa' mezclarlo con hip hop Tú prende el mic que de los demás me encargo Y yo ponle play al beat pa' juntarlo con mi flow Por ti está en la casa, tú put your hands up Todos pa'l piso mi soul, que mi voz hardcore está rompiendo sus timpanos Pásame el micro, pelado y póngase audífonos Que vine a hacer hip hop, maldito y magnífico Pues no, no necesito nada Ya casi es una década de mi vida que al rap fue dedicada Por lo tanto, he dejado mi corazón y ganas Pues cambié mi vida por cambiar las suyas con palabras Hablando claro, en YouTube no tengo visitas La mayoría de reproducciones son de parceros Pero te juro que eso no me mortifica Pues de esas visitas no me hacen sentir menos rapero Claro que quiero sonar en sus MV3 Pero sin cambiar ni fallar mis propios ideales Pues no busco fama, yo busco respect Por eso basta con que me escuchen los reales Y hoy necesito un rum pa' mezclarlo con hip hop Tú prende el mic que de los demás me encargo Y yo ponle play al beat pa' juntarlo con mi flow Por ti está en la casa, tú put your hands up Y hoy necesito un rum pa' mezclarlo con hip hop Tú prende el mic que de los demás me encargo Y yo ponle play al beat pa' juntarlo con mi flow Por ti está en la casa, tú put your hands up Pues dale vuelta a esa tele y pásame otro cigarro Que para el videoclip del tema no necesito un carro Ni saca armoni ni mujeres mostrando un despilfarro Pues esto es rap real, el maquillaje lo barro Ya tienen claro que al hip hop yo lo amo Esa es la gran diferencia entre el 40 y todos los chamos Las rimas salen solas, no importa donde lo hagamos Esto es instinto verbal, hip hop, representamos El perro baldero persigue el dinero Se olvida que el hip hop es cosa delguero Los redes raperos no tienen celos Fuck la fama, fuck el dinero Quiero un mundo nuevo graffiti en el cielo Que solo se baile y pretase en el suelo Pero solo tengo rum con hip hop y hielo Y hoy necesito un rum pa' mezclarlo con hip hop Tú prende el mic que de los demás me encargo Y yo ponle play al beat pa' juntarlo con mi flow Por ti está en la casa, tú put your hands up Y hoy necesito un rum pa' mezclarlo con hip hop Tú prende el mic que de los demás me encargo Y yo ponle play al beat pa' juntarlo con mi flow Por ti está en la casa, tú put your hands up What, ah, la tola clan, cheque Charles Records Andamos embalados haciendo jepa por acá, homie Solo rap real, tú sabes What, what, yeah Oh, 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 oh Gracias.